Cati Barriga lo hizo de nuevo, la exalcaldesa de Maipú, que está siendo procesada, ¿no es cierto? Y que está con arresto domiciliario, bueno, ya tiene su página on fire, ahí está. A lo Camila Polisi, ahí está, ¿no es cierto? Dice, bienvenidos, ahí está Cati Barriga con su página, ya se puede suscribir. Ahí está, ahí está. Bienvenidos, acá encontrarás el lado más travieso de la exrodotina, exchica mecano, exgranjera VIP y exalcaldesa en un espacio para seducir y sorprender. Esa es la bajada, ya te puedes inscribir, ya tiene la primera sesión de fotos Cati Barriga, quien está, por supuesto, ya en las plataformas, al igual compañera de equipo de Fallon Larraguibel y, por supuesto, en las medias está Camila Polisi y cuántas personajes y personalidades más. Vamos a ver la nota y volvemos de inmediato con las fotos. ¡Porque Maipú regresa! Ese es el reciente archivo en donde Cati Barriga nuevamente estaría dando de qué hablar. Y es que más allá de los tribunales, en donde la hemos visto las últimas semanas y su situación judicial que enfrenta por posible fraude al fisco y falsificación de instrumento público al interior de la municipalidad de Maipú, ahora estaría uniéndose a la tendencia de generar contenido en plataformas para adultos. Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía, soy resiliente. La fortaleza está en uno mismo, en despertar cada mañana, levantarte, en motivarte y tener siempre un propósito de vida a pesar de todo. Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo, pero lo cierto es que la vida sigue. Y mientras tanto me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo, es que la vida sigue. Soy una mujer, mientras tanto me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte. Es que el arresto domiciliario en el que se encuentra no sería una limitante para la incursión en esta nueva faceta laboral, que por una suma de 25 mil pesos mensuales se podrá acceder al contenido que Barriga tendrá disponible para todo aquel que desembolse el dinero. La noticia fue publicada en la cuenta de Instagram de la plataforma OnFire, en donde oficialmente dan cuenta de este nuevo ingreso a sus líneas. OnFire da la bienvenida a Katy Barriga. Como OnFire, estamos muy contentos en informar que contamos con el ingreso de nuestra nueva creadora de contenido, Katy Barriga Guerra. Agradecemos su confianza al elegirnos como la plataforma de su contenido exclusivo. Misma plataforma de contenido erótico que catapultó a Fanny Cuevas y Fallon Larraguibel. Cuando pensamos que el pic de Fallon era el ateletón cuando fue a la Vedetor y fue Corona Reina, nos equivocamos todos, porque años después estamos viendo a la Fallon más sexy, más guapa que nunca. Mi abuelita decía, lo que se van a comer los gusanos, que lo disfruten los humanos. O sea que empecemos ya, adelante Fallon. ¿Cuánto crees más o menos que ganan por esto? Ay, yo creo que no sé, pero deben estar entre unos 3 y unos 5 millones. En este registro, queda en evidencia la producción y el trasbambalinas de una de las sesiones de La Chica Reality. La misma plataforma que en cuestión de semanas le ha permitido a Fallon generar ingresos que superan los 10 millones de pesos. Tengo gente que conozco ahí, que tengo tendida de 35, 5, 4 millones. ¿La Fallon ha habido en cuánto? Como en 25. No, por el mes yo creo que el mes lo va a cerrar increíble. Se lo merece. Se hizo conocida por lo linda que es, por su trabajo en Gingo, por cómo cautivaba. Entonces yo creo que ahora le está sacando por fin provecho a eso. Tiene que aprovecharlo porque es corto, digamos, a las mujeres se les castiga mucho por la edad. Entonces tiene que aprovechar este momento y si no hay espacio en este momento para ella en la televisión, está bien que capitalice de otra forma. Las críticas a su nuevo rol no se hicieron esperar por estar apareciendo con lencería, que no sería lo más adecuado. Sin embargo, sus cercanos respaldan su decisión. Y me parece que si ella está contenta y ha ganado plata, eso es lo más importante de todo el ejercicio. Lo que diga el resto, lo que piense el resto, yo creo que es una opinión válida, un punto de vista válido, pero la que tiene que estar tranquila y contenta es ella. No solo personajes de la farándula están viendo en estas plataformas una opción de generar dinero y estar vigentes. Desde la región del Bio Bio, Camila Polisi, quien también, desde su situación judicial y reclusión domiciliaria, al igual que Cati Barriga, estaría ya recibiendo cuantiosos ingresos con sus publicaciones para adultos. 15 millones de pesos en solo 10 días habría recaudado Camila Polisi, quien, mientras está con arresto domiciliario, sube contenido a la plataforma ArtsMade, el OnlyFans chileno, pero ella no sería la única que estaría facturando desde la comodidad de su hogar. ¿Cuánto ganan y cómo realizan este trabajo? Uno puede partir de cero, lo que requiere tiempo, creatividad, tener un posicionamiento determinado para que tú vayas capturando personas que se interesen por tu performance, por tu espectáculo, por tu comunicación, por tu actividad. Y la otra, normalmente, como lo hemos visto en el caso de Chile, con Polisi, esencialmente a través de la fama lograda en un proceso judicial, esta persona busca ganar dinero con esa fama. Pero no solo de farándula, modelos ni política están subiendo contenido para adultos. Con pocas semanas en on-fire, Cindy Nahuel Coy, la ex-árbitro, ha revolucionado esta plataforma consiguiendo millonarios ingresos a raíz de sus suscripciones. Bueno, yo soy nueva en esto de la plataforma, llevo dos semanitas recién y me ha ido bastante bien, la verdad. Ojalá pudiera proyectarme en esto, ojalá siempre fuera así, pero es un trabajo que uno tiene que hacer día a día, de conquistar a tus seguidores, de que más gente te quiera seguir. Así que espero que me vaya siempre bien como lo estoy haciendo ahora y voy a seguir trabajando día a día para poder seguir teniendo más seguidores. Sostiene que mantiene una continua comunicación con sus seguidores, dato clave para sostener sus contenidos. El contenido que subo, lo subo más o menos cada dos días, aprox. Recién me estoy familiarizando con la plataforma, así que ya de a poquitito vamos a ir subiendo contenido a diario. Lo que sí hago, sí o sí todos los días, es chatear con mis seguidores que me hablan y me conversan y hablamos de la vida. Pero la razón principal es el ingreso extra. Una de las razones por las que yo entré a esta página para adultos on fire fue que quería tener una luquita extra porque hoy día tengo una botillería y me gustaría llegar a tener una distribuidora de alcohol y bebida. Y el otro punto, que igual para mí es súper importante, que siento que con el arbitraje siempre dejé de lado mi lado femenino, mi lado sensual. Creo que lo oculté por mucho tiempo y quiero ahora mostrarlo y desarrollarlo, así que eso. Bien guardado bajo la manga se lo tenía la exalcaldesa Cati Barriga, ya que no solo sube contenido a sus redes sociales mientras se investiga su posible fraude al fisco y falsificación de instrumento público en el municipio de Maipú, en la prisión preventiva que mantiene en su domicilio, sino que ahora es parte de esta lista de nombres de famosos y famosas que encontraron en estas plataformas una nueva forma de generar ingresos, o bien, seguir en la palestra mediática. Revisamos su perfil y nos encontramos con los siguientes mensajes. Este traje rojo me trae recuerdos. ¿Les gustaría ver nuevamente a Robotina? Continuamos y más mensajes. Los límites y la imaginación los pones tú. O en esta otra publicación invitando a que vuelva su personaje. ¿Alguien más extraña tanto a Robotina como yo? Propongo traerla de vuelta para Halloween. ¿Qué me dicen? Para terminar con lo siguiente. Entre la sutileza del blanco y la transparencia estoy lista para sorprender. ¿Qué más les gustaría ver? Nos comunicamos con la administración de On Fire Latam y nos señalan que por ahora mantendrán la reserva sobre esta nueva incorporación. Manifiestan que Katy está tomándose unos días para enfrentar este nuevo escenario, pero que pronto tendremos novedades al respecto. Aquí entonces Katy Barriga con ya más de un año, yo creo, de encierro y que encuentra esta forma que podríamos decir que es una nueva como línea de negocios que están desarrollando las mujeres o alguna, al menos dos conocemos, que están en arresto domiciliario. Sin duda que Camila Polisi fue la que puso la primera piedra, podríamos decir, de esta nueva línea de negocios. Y claro, que uno piensa también, no sé si en el caso de Katy Barriga es que necesite tanto la plata, pero puede ser también... Lo que pasa es que hay una cosa del arresto domiciliario. En el caso de Camila Polisi, ella sostiene sus niñas, de sus hijas. Y tú, en rigor, no tienes mucho campo laboral cuando estás en arresto domiciliario. Entonces esto parece ser una ventana de solución o también de una forma de encontrar algún tipo de entretención o oficio en el encierro. Así es, pues. Bueno, yo siempre opinaba lo mismo. Creo que con todas las personas hay que ser de una misma línea, ¿no? Este es un trabajo, lo hace la gente para que le vaya mejor, es una buena alternativa de sustento, no se le hace daño a nadie. Porque son fotografías o videos, material, que se sube virtualmente, virtualmente, y es para adultos, es para adultos. Está bloqueado para... pero es difícil, ¿no? Para menores de edad. Pero está bloqueado. Tú tienes que declarar que tienes más de 18 años. Sí, es para adultos, es para adultos. Pero además... Lo que pasa es que la cosa monetaria es el filtro. Claro. La cosa monetaria es el principal filtro, porque en el fondo, antes tú para inscribirte en cualquier red social, hasta en Facebook, tenías que ser mayor de 12 años o de 14 años, y nadie lo cumplía, ponían... lo hacían a través de otra persona. Yo creo que acá el gran filtro es el tema de lo que tienes que pagar. No sé si un menor de edad cuente con las 25 lucas o 45 lucas mensuales que implican las suscripciones. Además tiene que tener tarjetas. Sí, pero no sé qué tan fácil es vulnerable el sistema, si un menor de edad puede mentirle al sistema e inscribirse igual. Claro. ¿Está Sergio Jara que estaba reporteando con nosotros? No. Está viendo un par de temas respecto a eso y vamos a verlo de... Vamos a ver también. Pero la Katy siempre ha sido muy cercana a las redes sociales. La mañana también lo conversábamos ahí en las noticias, de que ha sido una mujer que siempre entrega contenido, en el sentido de hubo un tiempo en que empezó a hacer recetas, hubo un tiempo en que empezó a hacer deportes, y ahora, claro, también hay que darse cuenta que lleva un año encerrada, porque a veces uno dice, a lo mejor es un tema monetario por lo que lo está haciendo, o también puede ser un tema de valerse a sí misma, de hacer algo fuera de estar encerrada. Y sabemos que ella disfruta de las redes sociales, le gusta subir lo que ella hace día a día, entonces siento que ella se debe estar sintiendo bien consigo misma haciendo esto, atreviéndose a esto, pero obviamente la gente la está criticando mucho porque sabemos que está bajo un arresto domiciliario, ¿no? Es decir, si antes la criticaron, ¿se acuerdan que apenas comenzó el arresto domiciliario, la criticaron mucho porque en redes sociales ella le hablaba a sus seguidores, seguía el fondo, todo el mundo puso en la mesa. ¿Cómo alguien con arresto domiciliario puede seguir con redes sociales, activa en redes sociales si es arresto domiciliario? Bueno, para que veamos que uno se va acostumbrando a todo muy rápido, ahora nadie cuestiona lo que había sido su contenido en redes sociales durante los últimos meses, fue al principio la polémica. Y después ya ahora está en redes sociales y todo, ahora puede ser polémico para alguno que haya optado por no solamente aparecer, no sé, en Instagram contando de sus recetas o haciendo gimnasia, sino que también ganando plata a través de una actividad. Porque el estar en arresto domiciliario no implica que no ganes plata. Es que la pregunta es, hoy en la mañana hacíamos esa pregunta justamente a los televidentes y muchos se cuestionaban si es que estando en arresto domiciliario se puede tener el acceso a trabajar de esto sabiendo que si a ella le hubieran dado prisión preventiva, no podría estar haciéndolo. No, si es un tema eso. Porque ahí no tiene acceso al celular, ni menos a todas las redes sociales. Claro. No, porque en prisión preventiva no puede hacer, no puede estar, me imagino yo que en prisión preventiva, por ejemplo, perdón, en arresto domiciliario podrías tener un emprendimiento online. Sí. Por ejemplo, vender, vender, no sé, artículos de gimnasia. Podría vender comida, no sé, hacer empanadas. O vender comida y que alguien se la distribuya, claro. Claro. Es decir, en el fondo, el arresto domiciliario, de hecho, una de las cosas que consideran a veces los jueces para no dar prisión preventiva es que él o la persona imputada es el sostén de la familia y necesita, por ejemplo, cuidar a sus hijos. Y al parecer, el tema de Katy Barriga también implicaba, ¿te acuerdas que era uno de los argumentos de la defensa de Katy Barriga? Que ella era madre. Que ella era madre y, por lo tanto, también tenía el cuidado de los hijos, claro. Y la pregunta que uno se hace acá es que, a diferencia de Camila Polisi, uno dice, claro, Katy Barriga tiene su marido que es diputado y que es el principal ingreso, el ingreso, entre comillas, de esa casa. Claro. Al ser diputado, un diputado gana alrededor de 6 millones de pesos, ¿no? Ahora veíamos cuánto ganaba Camila. Sergio Jara habló con él. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto dije? ¿100? No, 6. No, perdón, 100, no. 6. Y en Chutra se subieron la dieta parlamentaria y no me importa. Y por lo que decía Camila Polisi, lo que ganaba ella en esta otra plataforma, en AshMate, gana bastante más que 6 millones de pesos. Son como 15, 20 millones. Así que el principal sustento de los agarados ahora podría ser Katy Barriga. Es que hay un tema que yo siempre he puesto que nadie habla, porque todos queremos que la gente que comete delitos se vaya presa, pero hay todo un tema de los hijos que quedan de los presos sin sustento. Claro. Entonces, por eso hay organizaciones, ONG, que muchas veces trabajan para los niños que tienen a sus padres en la cárcel, que es terrible. No estoy hablando que este sea el caso y todo, pero el fondo queda dando vuelta. En el caso de Camila Polisi, queda dando vuelta el tema que ella necesitaba ganarse la plata para sus hijas. Para su hijo y para su mamá también, con los que vive, ¿no? Bueno, habló Sergio O'Hara con el marido de Katy Barriga, con Joaquín Lavín Jr. Él le dijo que está de acuerdo, que fue una decisión en familia, que ella no tiene ingresos y necesitaba trabajar, hacer algo. Necesitaba tener también un desafío, ¿no es cierto? La Vín dice que no tiene rollos con que haga esto ni con su papá, por ser del Opus Dei. Está feliz por Katy. Ah, mira. Tiene el apoyo de su familia. Joaquín Lavín Jr., que conversó con Sergio O'Hara recién, acaba de conversar con Sergio. ¿No es cierto? Y esta es la información que nos entrega, que fue una decisión de familia, que tenía que trabajar, que hace un año que está encerrada, que tenía que tener ingresos y tener proyectos sobre todo. Habló de tener proyectos sobre todo, Roberto. Bueno, ayer Katy Barriga lanzaba su cuenta en On Fire y daba la bienvenida de este modo. Bienvenidos a mi más nueva y exclusiva fraceta. Todo completamente On Fire, en fuego. Estamos recién calentando motores, no te lo pierdas. Y ahí empezó ya con una serie de posteos. Las fotos no se pueden ver porque para verlas hay que pagarlas. Claro. ¿Cuánto lo quieres pagar? Entre 25 a 45 dólares. Ajá. Y por ejemplo, ojo, esto fue hace dos días, ¿eh? Ya venía hace dos días posteando cosas. Jugando un poquito con esta corbata, Pony. Hoy, ¿de qué color es la tuya, cariño? ¿De qué color será o cómo será la corbata? Entonces, uno le entra a la intriga y paga. El engaño. Claro, el engaño. Y en estas plataformas te sale el escrito. El escrito te sale, pero te deja la intriga. Ah, ya, pero entonces, por eso, es si tú entras y con un buen texto vas enganchando seguidores. Sí, pues. Bueno, este es un dato para la justicia chilena. Cuando deja a alguien en prisión preventiva, ¿no es cierto? Se evita que haga esto. Pero cuando la deja con arresto de domicilio total, a una persona no puede evitar que esta persona tenga una salida laboral que es bien rentable. Bien rentable. Para que tenga ingresos como lo ha hecho con Cati Barriga y Camila Policia. Mira, hace dos días también, mira, posteó varias fotos, posteó varias fotos el mismo día. Dice, así es como se empieza el día, con actitud y un toque de seducción. Ah, mira. ¿Qué dice? ¿Cómo anda la mañana, amores? Oye, pero toda la foto con candado, hombre. No, mira, ahí hay una gratis, Julio. Ahí hay una gratis, mira. Ahí no te quejes. Ahí no te quejes. La foto está con candado porque está de nieve o porque... Ah, hay que pagar. Mira, acá tenemos una foto gratis que dice... Esta fue ayer la foto, día domingo. Un regalito para los más fieles. Los espero, dice Cati. Llamita. Y si uno puede agrandar la foto ahí, bueno, es... Un regalo de... Además, y creo que a Cati le estaban ofreciendo hace harto tiempo el tema de esta plataforma. Sí, pues, mira, dice, ayer también, día domingo, estaba muy activa en redes sociales, Cati, y puso lo siguiente, puedo gobernar, pero también soy dueña de mi sensualidad. Desbloquear por 25 dólares. Es que eso, por favor, mostremos eso. Eso es lo que cuesta la suscripción. No, porque... O la foto. O la foto. Es que supuestamente lo que nos explicaron es que la suscripción es 25 lucas al mes, por ejemplo, pero hay algunas fotos que debes pagar las aparte. Es que yo creo que si tú pagas esos 25 mil, te suscribe y todos los candados se te abran. Pero mira, esa es por 45, porque tiene distinto precio la foto. Esa tal vez es más sugerente, dice... Claro, po. Entre la sutileza del blanco y la transparencia, estoy lista para sorprender. ¿Qué más te gustaría ver? Y estas plataformas permiten otra cosa también. Que uno paga la suscripción y ve las fotos que todo el mundo puede ver si es que paga. Pero si algún fanático de Cati y Barriga quiere algo especial, le puede pedir por interno, diciéndole, oye, hoy quiero ver una foto tuya con un bikini amarillo, pero solamente la quiero ver yo. Y en ese sentido pueden pedir más plata también. Y aquí, espérate, Joaquín Lavín, que habló con Sergio Maratuno. Lo contaba la chica, perdón, Monse, lo contaba la chica que se sacaba la foto de los pies, que también participaba. Ella contaba. Cada vez se le escribían y le decían, oye, hoy quiero una foto de tus pies en el barro, por ejemplo. Y ella cobraba más por ese pedido especial. Y bueno, reiteramos que Joaquín Lavín, padre, según lo que nos dijo Joaquín Junior, no tiene rollos con esto. ¿Por qué es un tema? Porque todos sabemos que Joaquín Lavín, padre, es un hombre, o era al menos un hombre muy tradicional, pertenecía al Opus Dei. Y entonces uno puede decir que podría tener cierta incomodidad con la nueva línea de negocios de su nuera, pero dice Joaquín Junior que el papá no tiene rollos. Se está adaptando a los nuevos tiempos. Está más liberal ahora. Claro.